El Parque Bicentenario se convirtió en el escenario perfecto para posar en familia o con los amigos. Tras la lente, Valeria Martínez, Miguel Abarca, Osiris Aquino, Mario Castillo, René Araujo y Gonzalo Gurgúa, fotógrafos profesionales que aportaron su talento y en cada toma pusieron el corazón. Las familias a cambio de la sesión fotográfica entregaron víveres. Pues la verdad me parece una labor muy bonita, porque no cualquiera se toma la molestia de estar con la paciencia que nos tuvieron en la sesión de fotos y a la vez ayudar a las personas damnificadas. La idea se presentó en las redes sociales, vimos que en la Ciudad de México se estaba haciendo lo mismo para diferentes estados, la ayuda a cambio de sesiones de fotos con fotógrafos profesionales por víveres. A pesar de las altas temperaturas y la lluvia, nada detuvo la causa. Las familias y los fotógrafos dieron lo mejor de sí para el doble objetivo, ayudar y llevarse un recuerdo que perdurará por siempre. Yo creo que muchos debemos de seguir el ejemplo que estos compañeros, ellos están regalando su talento a fin de que nosotros como sociedad demos un poquito quizá de lo que tengamos a esas familias que por desgracia lo perdieron todo. Sí, buscamos eso, ¿verdad? Captar el momento con nuestro trabajo y a cambio de eso que nos ayuden. Pero lo más importante es que tenga la gente también una buena foto. Desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde los fotógrafos trabajaron y de manera inmediata las familias se llevaron sus fotos listas para hacer empresas. Una sesión fotográfica puede superar los mil pesos. Les queremos agradecer mucho. Muy pocas personas saben que en la colonia 6 de junio tenemos alrededor de 400 familias afectadas. En un albergue que tienen cerca ahí en la colonia hay alrededor de 200 personas, 190 personas que están en el albergue temporal y están siendo atendidas por personal del DIF. Y así, Valeria agradeció la respuesta de sus colegas que podría repetirse en breve. Sin ellos, un trabajo en equipo no se puede hacer nada, ¿no? Se puede tener la idea, pero si no tienes el apoyo de los compañeros no se hace nada. Y la verdad les agradezco a todos mis compañeros fotógrafos. En la cámara, Alfredo Gómez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.